Estuviste en La Voz. Yo siento que es una decisión que tuvo que haber sido muy difícil para ti. A lo mejor entrar a un proyecto en el cual muchas personas apenas van iniciando y tú eres una persona con una gran trayectoria, un disco de oro que muchísima gente conoce. ¿Cómo das este paso? ¿Te invitan? ¿Tú lo buscas? ¿Qué te motiva? Bueno, a mí me invitan, me hablan de la producción de Miguel Ángel Fox y me dicen que quieren que yo participe en el programa. Yo lo único que pedí antes que cualquier cosa era hablar con el productor. Yo quería saber de su viva voz, de qué se trataba, ¿no? Porque creo que toda la gente que canta alguna vez nos hemos imaginado estar ahí y a ver quién se voltea o no. Claro. Pero llegó un momento que no me resolvían, yo me iba a operar una rodilla, porque estoy mal de los meniscos, y de repente me dicen, regrésate porque te recibe ya. La cuestión es de que me dicen que esta es una plataforma para cualquier cantante. Le digo, oye, pero siempre son gente nueva. No, aquí es gente que quiere cantar. Así que viene tal de no sé qué, tal de no sé cuánto. Y me dice, y nosotros queremos que estés adentro. Un aparador. Entonces, al final, le digo, bueno, ¿qué pasó con los que ganaron? ¿Dónde están? ¿Por qué no hay nada en radio, nada en televisión? Y ellos me dicen, mira, eso es cuestión de ustedes. Nosotros no manejamos artistas. Hacemos programas de televisión. Entro a participar al programa y me encuentro con que era el último en audicionar. Era el último espacio que quedaba y solamente le quedaba un lugar a Gloria. Entonces, a pesar, bueno, tengo mucha experiencia, muchos años, pero esto es diferente. Esto es cuestionar si realmente tienes talento o no, en base a los gustos de los que están en la silla. Entonces, al final, corrí con mucha suerte de que Gloria se diera la vuelta. Posteriormente te roba J Balvin. Sí, fíjate que al final yo tengo muchas cosas que agradecer y es que me hayan permitido entrar, que me hayan invitado. Dos, que Gloria se haya volteado, que haya sido una mujer sumamente comprometida con todos los que eligió como parte de su equipo. Y al final, pues ella me lo dijo, Gus, esto es una cuestión de estrategia y elegí al cantante de banda porque está de moda la banda. Así de fácil me lo dijo, ¿no? Y yo al final dije, vamos, venga, así es el juego y lo asumo. Y después, bueno, con Balvin, pues me decía maestro cada vez que me veía y después, pues bueno, eligió al otro chavo. Pero el premio de esto es lo que yo pude conectar de nuevo con la gente. Que la gente me viera otra vez cantando. Ellos eran los que opinaban y los que decían que había en el escenario. Y como bien lo comentas, a fin de cuentas es el gusto independiente o particular de los jueces. Por ejemplo, han desfilado varios jueces, me tocó ver, por ejemplo, estaba Julián Álvarez, fue Julián, o Ricky Martin que decías tú, no se va a voltear, no se va a voltear y terminó volteándose. Claro, hay cosas que no te las puedes creer, ¿no? Son de verdad que increíbles, pero no se va a voltear. Adiós. Ya había pasado eso, ya no se va a hacer más tiempo. Era muy exigente y yo decía, no se va a voltear, no se va a voltear. Y a veces con el que menos pensaba se volteaba. Se volteaba. Oye, yo me estaba conteniendo hasta aquí. Y ella decía, no, 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 no. Muy buena, muy buena. Y soltó la risa y yo no se ve. No, 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 pero al final, al final.